La Cizaña La Cizaña La Cizaña De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron en los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesús Cristo es un gran héroe De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron en los campos del Señor